Entre 1985 y 1990, 5 de cada 100 personas cambiaron su lugar de residencia de un estado a otro en nuestro país. Entre los estados con mayor proporción de migrantes sobresalen Quintana Roo, Baja California, Baja California Sur y Morelos. Con el Censo de Población y Vivienda, date cuenta. Inegi.